Música La escena artística en Bogotá es increíble, ¿no? Yo la conocía, es mi primera vez en Bogotá, pero conocía ya la producción en el extranjero, ¿no? Porque los artistas colombianos, por su calidad, están internacionalizados. Entonces, claro, que eso se debe en el interés y, bueno, la diversidad de las cosas que se pasan aquí. Entonces, creo que sí, la escena está muy bien. Y Art Ball sí se ha tornado un punto de encuentro importante en Latinoamérica. Y para gente que no es de Latinoamérica, venir a ver la producción de Latinoamérica. Entonces, claro, está cada vez mejor. Música De lo que he visto ya, creo que hay mucho potencial, hay un montón de talento aquí. Creo que este fair va a ayudar a los artistas a ser más internacionales, Especialmente con toda la tecnología hoy, creo que hay mucho potencial. Música Música Oh, creo que el potencial es tremendo. Música 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 Me parece que están en un momento importantísimo. En los últimos 24 meses, ustedes han tenido un boom muy fuerte en tanto en artistas jóvenes, contemporáneos, con una potencia y con una proyección internacional. Todas estas colaboraciones, ahora mismo Mateo López colaborando con William Kentridge, me parece que es genial que eso pase con un artista consagrado, con un artista que viene subiendo, eso fortalece más la plástica local. Música 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 Este es mi primera vez en Bogotá, yo absolutamente adoré. Yo estaba en América Latina earlier este año, pero lo que realmente me gusta es la warmth de la gente, cómo open la gente, cómo explicando sus conceptos, cómo creativo y cómo textil el material en términos de arte es. Así que la gente tendría que usar su narritaje y su upbringing y weave en lo que estoy viendo. Bueno, yo creo que la gente es muy libre aquí para crear de nada. Hay tantas textiles, tantas patrones, tantas materiales. Así que la gente es muy inteligente en combinar diferentes cosas. Ellos tienen acceso, así que la gente viene de un lugar más amplio. Mi percepción de Bogotá es que es un ciudadano muy interesante. No ha cambiado mucho desde el año pasado. Me gusta la gran cantidad de nueva arquitectura. Hay un montón de diseño, etc. Y la gente son muy, muy agradables y muy agradables. Así que eso es muy divertido. Y la gente se llama el amor de Identifiquilmo. Mar cents al 아니o. La gran cantidad de web. Si buscanas coniebenjanos. Hay un montón. Y élojante. En esas palestras.